En este truco también hay que estar muy atentos. Es verdad, porque pasan camiones súper grandes. Rápido, vamos para adentro. Que se van a dar cuenta de quién estamos. ¿Dónde se habrán metido? A ver si están en Infanti. Pero ¿dónde os habíais metido? Nosotros, igual está aquí todo el tiempo. Gracias por ver el video.